Apunte táctico de lo que busca hoy Quique Setién Botello. Sí, sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que metiendo futbolistas de corte súper técnico como Joaquín, como Giovanni Lo Celso, como Canales, lo que se busca también es defender en campo contrario desde el balón. Y hay una parte que va a ser fundamental, que son los costados, las bandas. Fíjense lo importante que es tener a un Giovanni Lo Celso escorado o bien Joaquín, porque pueden cambiarse para tapar la subida de Teo. Si nos vamos a un campo en 3D, aquí se aprecia mucho más. Es importante tener siempre esa apreciación de que cuando nuestra pareja de centrocampistas den un pasito hacia adelante, van a ser los costados los más solicitados. Sobre todo, me atrevería a decir, siempre mirando hacia atrás, hoy con dos centrales, que el costado de la parte derecha, ya si juega tanto Joaquín como Giovanni Lo Celso, va a ser fundamental para evitar las subidas de Teo. Insisto mucho en esto. Luego, un jugador, junto con Sanabria, como primer estandarte ofensivo, va a ser Canales. Hoy hay que estar muy atento a este jugador, porque nos puede dar ese box-to-box, ese ida y vuelta, si Guardado y William Carballo aguantan la zona.